Nos acompaña una mañana más Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Teníamos oportunidad hace muy poquito de acercarnos a esas recomendaciones para que nuestras mascotas nos acompañaran en los viajes. Hacía referencia a esos transportines, cómo adaptarlos, cómo preparar el viaje de nuestras mascotas, de nuestros compañeros. Y hoy queremos acercarnos a esos lugares donde se quedan nuestras mascotas cuando no pueden acompañarnos y los lugares específicos que podemos buscar para que puedan realizar el viaje y estén adaptados. En primer lugar, esos lugares que sirven de acogida durante los días de vacaciones porque hay un imponderable y no nos pueden acompañar. ¿Cómo tenemos que preparar esos lugares? ¿Cuáles son los más adecuados? Pues mira, depende mucho también de la economía familiar. Hay personas que en el presupuesto de las vacaciones incluyen, me voy a gastar tanto en la residencia del animal porque no puede venir con nosotros, pues porque las características del viaje o del destino no lo permiten. Entonces, ahí eso hay que planteárselo muy bien. Sobre todo, yo lo que recomiendo es informarse sobre las residencias que estén más cercanas o que uno más o menos haya oído hablar bien de ellas por algún conocido y tal, pero que las visiten en persona previamente. Incluso, lo recomendable también es hacer primero un pequeño ensayo de cómo va a ir la cosa. Entonces, decir, bueno, pues voy a dejar al animal un fin de semana en la residencia a ver qué tal reacciona. Un fin de semana, no por capricho, sino porque tú también tengas que ir a visitar algún familiar, etc. Y ya tienes la experiencia y dices, ah, pues sí me puedo fiar de este sitio en general. Vamos a ver, vamos a contar con que hay de todo, pero vamos a contar con que son lugares que cumplen sus normas, que tienen amor a los animales y que te lo van a cuidar bien. Y la mayoría de los animales en esos sitios, pues aunque tengan un poco de estrés, pero siguen comiendo, siguen jugando. Pero es cierto que hay animales, porque estén muy apegados a nosotros o por el motivo que sea, que lo pasan mal, no quieren comer los primeros días, etc. Y también se puede dar luego a la vuelta a casa, lo que se cataloga, y seguramente en Educación Canina te habrán hablado muchas veces en el programa de la ansiedad por separación, por haber estado en una residencia y no haber estado ellos muy a gusto. La residencia puede ser estupenda, pero el animal no adaptarse. Un periodo de adaptación importante, ¿no? Claro. Pero es como los niños cuando empiezan en las guarderías, que sabes ahora que empiezan y van unas horitas y tal, hombre, en una residencia canina no te van a admitir a lo mejor que le lleves un día para verlo y luego volver, pero sería lo deseable. Realmente sería lo deseable, o por lo menos que estés con el animal, que huela todo, aunque luego tú vuelvas a casa con él. Visitar la residencia con el animal y ver los sitios que hay para que haga ejercicio, dónde va a estar durmiendo, los cheniles, las jaulas, todo eso. Sería bueno que tú vayas con el animal y lo veas y que el animal veas qué reacciones tiene ante todo eso. Y que luego él vea que vuelves, ¿no? Exacto. Lo importante. Exacto. Que vuelve a casa contigo. Y apuntabas que, lógicamente, presuponemos que son lugares perfectamente adaptados y que están acondicionados, pero echando ese vistazo, esa visita, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir esas residencias? Pues el contacto que va a tener tu animal con otros animales, en teoría todo el mundo va desparasitado, todo el mundo va vacunado, etcétera, pero también hay que ver un poco si a tu animal lo van a tener, de repente, con dos o tres animales más ahí, ¿sabes?, juntos, que puede haber reacciones de intimidación entre ellos, que tú no tienes necesidad de que tu animal agreda a ninguno ni ninguno sea agredido. Ellos ya suelen tener en cuenta estas cosas, pero a veces, por lo que sea, ha habido casos de todo tipo. Y, bueno, pues principalmente el espacio de descanso, la zona de descanso. La alimentación, en teoría, va a ser la misma que tú le das, en teoría. De hecho, yo siempre recomiendo cuando alguien viaja que, para no cambiarle al animal la alimentación, ya que le cambias otras rutinas y puedas arriesgarte a que, por cambio de alimentación, tenga una alteración en sus hábitos intestinales, que pueda ser una diarrea, etcétera, pues que siempre su pienso habitual vaya por delante. Tanto si tú lo dejas con unos familiares, como si tú lo dejas en una residencia, como si te lo llevas contigo, su comida, porque suele cambiar el agua también. Entonces, bueno, llevar la comida por delante es importante. Y también, sobre todo, ver cómo está esa zona de ocio y ver, en general, la higiene que tienen. Eso es lo primero que nos va a llamar la atención. Siempre tú entras a un sitio y dices, ah, pues mira, está muy limpio, los animales no están todo el tiempo a ladra que te ladra, como puedan estar en una perrera muchas veces con el estrés que están guau guau y guau guau. Ah, no, pues mira, aquí están los animales, ah, pues mira, pues están jugando. O sea, es echar un vistazo un poco al comportamiento también de los animales cuando están en ese centro y también un poco la actitud del personal. Bueno, un poco, no bastante, la actitud del personal. Es opción residencia y luego tenemos otras opciones. Las opciones familiares, amigos, que también ellos ponen todo el cariño, toda la buena intención, pero hay que adaptar también esa acogida temporal durante esos días. ¿Cómo lo hacemos? Pues facilitándolo todo lo más posible, pensando en el animal y pensando en que no se nos nieguen pasado mañana a hacernos otro favor. Entonces, bueno, pues también facilitarles todo lo que puedan necesitar del cuidado habitual de la mascota, incluyendo pues hasta su cepillo, etcétera, para que el animal siga sus rutinas en la medida de lo posible. Explicarles, mira, a la hora de pasear, ten cuidado con esto, con lo otro, para que no tire de la correa, algo así, etcétera. Y luego, pues también, si el animal le va a suponer un estrés tremendo sacarle de casa y vivimos en la misma localidad, en ocasiones es mejor, especialmente con los gatos que están muy pegados al territorio, dejar al animal en casa, darle las llaves a esta persona y que vaya todos los días a casa a comprobar que está todo en orden, que el animal está bien y, bueno, pues limpiarle la arena, rellenar la comida, cambiarle el agua, ponerse la limpita y estar un rato con él, mimándole, acariciándole y eso en ocasiones para los gatos es mucho mejor. ¿Con los gatos más conveniente, con los perros? Los perros necesitan ejercicio, necesitan salir, compañía necesitan todos, ojo, son, o sea, dicen el gato es independiente, no, el gato es un pegote, el gato quiere estar contigo, te va a echar de menos igual, pero evidentemente es estar también un rato con ellos, no solamente ir y pum, 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 a la venga, tienes agua, ya está limpio, venga, hasta luego, estar un ratito con ellos, a lo mejor todos los días no se puede, pero unos días más que otros sí y, bueno, pues facilitar, sobre todo pensando en el animal. Hemos hablado de perros, gatos, pero también el resto de las mascotas, peces, pájaros, pues también necesitan esa compañía y necesitan también esos cuidados. Claro, es mucho más sencillo, mira, por ejemplo, los acuarios, pues uno piensa, ah, no, yo ya le he dejado el agua, está bien limpia, tal, el pH, lo he mirado todo, he puesto una bola de comida de estas que duran tanto, sí, pero deja a alguien que pase por ahí, no sé que haya habido algún problema con la luz, que vaya, que mire que la temperatura del acuario está bien, que no ha habido ningún corte de luz, o sea, dejar siempre que esté alguien pendiente de eso y cuando son animales que se transporta su hábitat fácilmente, pues roedores, aves, que tú puedes llegar con la jaula a casa de un familiar y decir, toma, aquí te dejo a mi amigo, pues mejor, porque así van a estar todo el tiempo pendientes. Mucho cuidado con las corrientes de aire frío, porque el ventilador que a ti o a mí no nos molesta, a lo mejor al pájaro le va a ocasionar un problema o el aire acondicionado directamente le va a ocasionar un problema muy grave respiratorio, mucho cuidado con esos detalles. Y nada, pues cuando son roedores es muy sencillo, también transportarlos, llevarlos a otro sitio y que te los cuiden en otra casa. Hacemos referencia a los que se quedan y vamos a hacer referencia a los que pueden marcharse, a los lugares a los que vayamos, pues tenemos que tener en cuenta el que cumplan unos requisitos, que nos permitan el que puedan ir nuestros compañeros y hablamos, ya lo hacíamos en otra ocasión, de la lista de lugares, de hoteles, de otro camping donde pueden acoger a nuestras mascotas, donde nos van a acompañar y bueno, ¿es amplio el número de sitios o me parece que no? No es muy amplio, ¿no? No, por desgracia no es muy amplio. Sobre todo si hablamos de hoteles y el precio tampoco es nada asequible si tú de verdad quieres que el animal esté contigo y sea, por ejemplo, un perro de talla grande. En eso estamos a la cola de Europa. Los primeros que empezaron a hacer una guía de hoteles fue la fundación que entonces se llamaba Fundación Affinity, perdona, Fundación Purina, que era la Fundación Affinity, empezaron a hacer una guía de hoteles. En España la mayoría estaban en Cataluña, donde sí te admitían tener animales. Esa guía se fue ampliando porque efectivamente en los campings en general te dejan tener animales, en turismo rural, pero no siempre, podemos encontrarnos con la sorpresa de que no quieran que haya animales y sobre todo los problemas se van a tener si el animal, ya digo, es de gran envergadura. Pero luego también por otra parte, bueno, pues si es un perro, a lo mejor él está encantado de estar contigo, no se te escapa, pero si es un gato, pues puedes encontrarte con la sorpresa de que se vaya a explorar, a explorar y se desoriente y no sepa volver y tú estés en vacaciones amargado porque se te ha escapado el animal y no sabes dónde está. Entonces también ver un poco la ubicación, las condiciones en las que está ese camping o esa casa rural, si está, dónde está, si está cerca de un río, de una carretera, etcétera, todo eso son detalles que conviene tener en cuenta. Cuando uno hace una búsqueda en internet, hoy día tenemos mucha información en cuanto a mapas, en cuanto a comentarios de otros usuarios que han viajado antes con su mascota, entonces todas esas cosas son interesantes tenerlas en cuenta. Tenemos en cuenta el que pueden quedarse en una residencia, pueden quedarse acompañando a amigos, a familiares, los podemos llevar con nosotros y hay gente que toma la opción como excusa durante estas fechas para el abandono y lógicamente el tema del verano había a lo mejor otras épocas en las que estaba más asociado al abandono pero sigue existiendo esa vinculación de periodo vacacional, periodo de abandono de nuestros compañeros, de nuestras mascotas. Sí, por desgracia es una excusa, como tú has dicho, porque irse de vacaciones no deja de ser un artículo de lujo y si tú de verdad quieres al animal y es un miembro de tu familia no tiene cabida en la mente que tú te puedas deshacer de él porque te vayas una semana a la playa, es la cosa más absurda. Se ha relacionado siempre, yo casi le encuentro otra explicación, es el típico cachorro que se han comprado en Navidad y a los seis meses llega el verano y ya ha crecido y ya no nos gusta el peluche. O sea, realmente está relacionado con la necedad humana que por desgracia es ilimitada. Entonces yo condeno el abandono en todas sus formas y más cuando se utilizan estas excusas tan pueriles y tan vergonzosas. Por contrario, tenemos que el verano y las vacaciones y el tiempo libre es un tiempo ideal para la adopción y sobre todo cuando el viaje es de ida y no de vuelta, fíjate, se dan casos de personas que fallecen, por desgracia, no te digo en accidentes de tráfico de vacaciones, fallecen porque les ha llegado su día, punto. Y esos animales pues también merecen continuar, si han tenido una vida feliz con su familiar humano, continuar esa existencia feliz el tiempo que les quede a ellos. Es muy loable adoptar a uno de estos animales, pero en general adoptar a uno de los muchísimos animales que pueblan nuestros albergues, sean perros, gatos, incluso también hay de otras especies, hasta conejos domésticos hay para adoptar. Entonces en vacaciones mucha gente no se va a ninguna parte o se va a casa de un familiar, al pueblo y tiene tiempo libre. Y realmente es el mejor momento para adoptar porque es cuando tú más vas a poder estar pendiente de él, de cómo reacciona, de cómo va evolucionando la adaptación, tú te vas a adaptar a él. Y si no quieres adoptar porque lo has meditado y no es conveniente que adoptes, que es lo deseable, que la gente lo medite bien antes de hacerlo, puedes hacer otra cosa que es ofrecerte como casa de acogida los días que estés tú de vacaciones. Porque hay cantidad de animales, por sus circunstancias, que no deben de estar en un albergue, por su situación en cuanto a salud, en cuanto a niveles de estrés, y necesitan una casa de acogida temporal y tú puedes ponerte en contacto con la protectora local y decir oye mira yo voy a estar 15 días de tal a tal fecha que puedo cuidar a un perro o a un gato en casa, luego ya cuando me incorpore a trabajar no, pero mientras le puedo tener. Y bajo esas condiciones te proporcionan el animal, su pienso habitual, etcétera, y tú puedes cuidarle. Y nos hacemos también el planteamiento hacia referencia que este es el mejor momento para la adopción y porque tenemos los que están de vacaciones, pues tienen más tiempo y también es el mejor momento para disfrutarlo con nuestros animales, ¿no? Porque nos encontramos con ese mes de vacaciones que tiene que ser de vacaciones o podría ser para todos, es las vacaciones para todos, ¿no? Entonces el intentar encontrar esas actividades o esos lugares que sean también agradables para nuestras mascotas, ¿no? Claro, localizar un lugar donde tú puedas tener a tu animal, a tu perro suelto, corriendo tranquilamente sin tener que ir atado. Incluso hay gente que en casa pone una pequeña piscinita también para que el animal se refresque, medidas para combatir el calor y mediante juegos. Aprovechar para hacer los paseos en las horas en las que hace menos calor y que esos paseos sean mucho más largos de lo habitual. Y también, sobre todo, pasar más tiempo con ellos. Los niños están de vacaciones, los niños quieren estar también con su animal jugando, que es su mejor amigo. Entonces todo esto es una cosa que también conviene potenciar. No pasarnos la vida, ah, venga, como se está fresquito en un centro comercial, nos vamos. Y el animal se queda solo en casa. Eso no son vacaciones, hombre. Por lo menos no son vacaciones en familia. Pues que tengan en cuenta estas recomendaciones. Si los animales se quedan en casa de familiares, de amigos, en residencias, si los vamos a llevar. Y lógicamente esa condena al abandono, que no tomen esa decisión. Y si la toman de separarse de su mascota, lógicamente que sea por los cauces mejores, que es llevándolo al centro de acogida de animales, ¿no? Sí, pero yo también... Se produce como caso límite. Claro, el caso límite se puede comprender, no estamos para juzgar a nadie. Pero es que en ocasiones no es un caso límite. En ocasiones si yo me quito el problema, me lavo la conciencia mandándoselo a otro. Porque cuando de verdad se presenta un caso límite, también la persona busca otras alternativas. Quiero decir, no la eutanasia, por favor, ni dejarlo en cualquier parte. Efectivamente a lo mejor es un centro de acogida. Pero también moverse uno y decir, bueno, pues yo voy a estar buscando también quién se pueda quedar con el animal. Muchísimas gracias, Pilar. Te felicitamos por tu artículo número 100. Sí. Porque en muchas revistas en las que colaboras, pues ya has llegado al centenar de artículos y de colaboraciones. Y esperemos que llegues al centenar aquí también en esta casa. Uy, pues muchísimas gracias. Será todo un placer. No sé si hemos echado cuenta, pero ya han sido muy numerosas. Y esperemos que también esas colaboraciones que haces en Pelo Pico Pata, en Universo Holístico, pues han llegado a su centenar. Invitamos también a nuestros oyentes a que visiten tu página, ¿no? Donde pueden encontrar también estas entrevistas por si luego quieren oírlas de nuevo. O también quieren leer alguno de los artículos que has realizado. Recuérdanos esa página que tienes. Pues es sanadoresymaestros.blogspot.com Y tiene los enlaces a los vídeos en YouTube que voy subiendo con estas entrevistas y, bueno, con un montón de temas referentes a la concienciación y al entendimiento de que hay un vínculo que nos une con los animales, que está por encima de cualquier cosa que uno pueda llegar a imaginar. Está basados en el corazón. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias.